¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos otra vez con las misiones secundarias. Ya sabéis que en este DLC 13 han salido misiones secundarias realmente increíbles. Y hoy nos va a tocar una nueva misión secundaria que vamos a jugar aquí en el canal, lógicamente. Como siempre, si le dais al botón de like y activáis la campanita, sería realmente increíble. ¿Para qué activar la campanita, me diréis? Pues bueno, la campanita se puede activar para muchas cosas, entre ellas, para no perderos ningún directo que haga aquí de Dragon Ball Z Kakarot en Switch, en PS5, de la serie de Grand Theft Auto que estoy grabando ahora mismo, que es realmente increíble aquí en el canal. Pero bueno, vamos a ir con el choque de los clones. La peluca de Bulma, la ropa de Bulma, niña. Diseños y habilidades pueden ser nuestras con esta misión número 149. El choque de los clones. Bastante difícil, porque estamos viendo personajes Super Saiyan God y Super Saiyan Blue. Yo creo que aquí vamos a tener problemas y para ello voy a tener que hacer un equipo bastante fuerte. Yo creo que este equipo va a liderar lo que viene siendo un comando realmente increíble. Y yo creo que voy a ir con dos personajes realmente espectaculares. Voy a ir con Vegeta y con Jiren 100% full power. A ver qué es lo que me encuentro en esta misión. Y a ver qué es lo que realmente nos depara. A ver si es difícil o no esta misión, ¿no? Vale, qué bien que empiece el experimento. Tenemos a Fu aquí, con lo cual lo que voy a hacer va a ser, pues bueno, cargar el ki. Esto ya sabéis que es increíble. Lo de la carga de ki. Perfecto, vamos a meditar. Yo creo que la misión se nos va a dar... Sinceramente, bastante bien. De verdad lo creo. Nos vamos a ir al glaciar. Me encantan las pantallas de carga de este juego. Cómo ha evolucionado Dragon Ball Xenoverse 2. Me parece realmente increíble. De momento... De momento no me voy a transformar en Super Saiyan God. De momento no, ¿eh? Yo voy a aguantar. A ver si resulta que esta va a ser la misión más fácil. Antes Meditación estaba mucho más chetada. Pero ahora, bueno, se puede aguantar. El Super Saiyan de los Vegetta acaba de recibir una increíble. Y estamos solamente en la primera misión, ¿eh? Vamos a ver a Vegetta. Están pegando fuerte, ¿eh? Están pegando fuerte. Vale, no sé si se desarrollará todo en este mapa. O nos tendremos que ir a otro. No lo sé, ¿eh? Vale, el Super Saiyan God. Vale, casi todo se va a desarrollar aquí. Vaya, me han roto la resistencia. No sé si le he dado a alguien. Pero la cosa se está poniendo fea, ¿eh? La cosa se está poniendo fea, gente. Y voy a tener que tirar de... Voy a tener que tirar de transformación, ¿eh? Voy a tener que tirar de transformación. Voy a tener que tirar de lo que viene siendo transformación, gente. Bueno, luego de eso vendrá el Super Saiyan Blue, ¿no? Digo yo. Vegetta le está dando fuerte, ¿eh? Vamos a salvar a Vegetta. Aunque lo veo complicado. Vegetta, estás pesado. No lo puedo permitir esto, Vegetta. Lo siento. El príncipe de los Saiyans tiene que morir. Vale, vienen los Super Saiyan Blue. Se vuelve un poco más complicado esto, ¿eh? Pero no por ello es lo más difícil. Uf. Qué dolor, ¿no? Encima no les he dado. Vale, la misión va a ser complicadilla. Aquí no vamos a sacar Zeta ni de coña. Me tienes hasta las narices, Vegetta. Eso que acabas de entrar solamente. Buena. Buena esa, ¿eh? No le he dado. Vamos, Jiren, aguántame. Aguántame, Jiren, aguántame. Difícil esta misión, ¿eh? No les he hecho nada, ¿eh? Se mueven mucho, tal vez. Se mueven mucho y no les he hecho absolutamente nada. A ver si despiertan a Jiren. Vale. Están muy fuertes. Están muy fuertes. Tú no se va afuera. Está más fuera, Vegetta. Goku también se va afuera ahora mismo, ¿eh? Mierda. Vale. Está controlado, ¿eh? No me puedo venir más. No me puedo venir más gente. Hola, 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 hola. Voy a intentar revivir a los compañeros, pero va a ser complicado, ¿eh? Me están esperando. Me están esperando. Me están esperando. Vamos a ver si podemos revivirlos. Va a ser complicado, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, gente. Por vosotros lo intento. Alguien le he dado. Está muy pesado, Goku. Vale, no puedo con esa gente. Goku me está yendo a por mí, pero a tope, ¿eh? Está yendo a Goku por mí, pero a tope. Es que el ultra instinto y todo. Es que si le di ese. Y es que este Vegeta solo suele hacer lo mismo. Se ha quedado bugueado. Vale, Vegeta. La has cagado. Se ha quedado como bugueado, ¿eh, gente? ¿Lo habéis visto? Van locos. No paran de moverse. Van loquísimos. Lo tengo. Lo tengo. El difícil va a ser el ultra instinto. Porque está ahí mareando más que una perdiz. Complicado esto, ¿eh? Complicado. No es fácil, ¿no? Sacar Z en esto es una locura. Ahí está aguantando Super Saiyan Dios Vegeta como puede. Vale. Vamos a liarla, gente. Vamos a liarla, parda. Vamos a liarla, parda. Misión complicada. Pero no por ello quiere decir que no lo vayamos a conseguir, ¿eh? Super Saiyan God. No hemos sacado bonus ni de coña, creo. No hemos sacado bonus ni de coña. Hay que perfeccionarla esta, ¿eh? Hay que perfeccionarla sí o sí. Me parece espectacular, pero hay que perfeccionarla esta misión. Esta misión no puede quedar así. Hay que perfeccionarla. Vamos a ver si nos han regalado Aldo. La ropa de Bulma. Ataque especial cometa. Ninguna pantalla de carga. Me ha gustado mucho esta misión porque es frenética y hay como muchos enemigos. Pero como ya digo, es bastante complicada. Yo la veo bastante complicada. Es bastante entretenida. La haremos en directo. La intentaremos completar en directo porque me parece realmente espectacular. Como digo, chicos, una misión más. Nos queda la última misión de este DLC número 13. Mirad los petardos que están lanzándose ahí arriba. No sé qué es lo que está pasando ahí arriba. ¿Lo estáis viendo? Ahí arriba. Algo raro pasa ahí. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente Saiyans. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.